Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. ochenta y nueve tres, calidad que se escucha. Darío Noticias. A esta hora le doy la bienvenida al doctor José Palé, especialista en derecho constitucional, con quien vamos a abordar los alcances que atiende la iniciativa o la ley que pretende el gobierno aprobar la semana próxima a través de la Asamblea Nacional, la ley de regulación de agentes extranjeros. Doctor José Palé, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia de Radio Darío, a toda la población de León que lo escucha atentamente. Esta es una ley que ha preocupado mucho internacionalmente y nacionalmente por cuanto está evidenciando la deriva totalitaria del régimen de Ortega, que lo pretende controlar todo y que se está dotando de nuevas armas para reprimir a la población, para ejercer violencia contra los ciudadanos, aprovechando el control que ejerce del poder judicial y del aparato ejecutivo a través de el Ministerio de Gobernación. Incluso los modelos que ha tenido el régimen para inspirarse en la redacción de este proyecto de ley quedan superados. Fue más adelante que el mismo Putin de Rusia. avanza más incluso que el modelo venezolano de Maduro. Es más parecida a esta iniciativa a como funcionan los regímenes más totalitarios del mundo como en Norcorea o en la Cuba de los gastros, ya que es de una amplitud desmedida. Aquí no es cuestión de que esta ley va a afectar a las ONG, a los periodistas, a los opositores. Los afectados, los sujetos de aplicación de la ley, son todos aquellos que tienen algún vínculo, alguna relación de cualquier tipo con el extranjero, que reciben recursos del extranjero por cualquier razón, por cualquier causa, de cualquier origen. Es enorme la amplitud de los artículos 2 y 3. No se limita a quienes reciben recursos o bienes de gobiernos extranjeros. Habla de empresas, de financiamiento, de cualquier orden, de cualquier naturaleza. Entonces hasta las remesas, hasta las remesas familiares, cuando un pariente, un amigo, un padre, una madre, un hijo, mande un recurso para la vida, el sostenimiento de su familiar, va a estar objeto, va a ser objeto de persecución mediante esta ley. Quiero preguntarle, aparte de emitir pronunciamientos, denunciar a nivel internacional, ¿qué alternativa le queda a la coalición nacional y sus organizaciones con esta ley? Bueno, todos los nicaragüenses, la única alternativa que tenemos es la resistencia cívica. Aquí al pueblo se le está acosando por todos lados, subida de todas las tarifas, eléctrica, de agua, de combustible, subida de los impuestos, carestía de la vida, y ahora esta ley que incluso, pues, como te decía, hasta quien recibe una remesa del extranjero va a verse afectada. Entonces ese es el mensaje, tenemos que unirnos, organizarnos y resistir, resistir para defender la vida en su integridad, no solo la vida física de mantenerse vivo, sino poder vivir con dignidad como población, y eso nos obliga, ¿verdad?, a oponernos a pesar de la represión, ¿verdad?, es peligroso, ¿verdad?, es un régimen que ha demostrado que puede cometer crímenes de lesa humanidad, así ha sido señalado, ha sido condenado recientemente por un tribunal de conciencia en Costa Rica, así han señalado los organismos de derechos humanos, pero, este, si no ejercemos esa resistencia cívica, pues, no violenta, la violencia es del régimen, la violencia es de la autoridad que está a cargo del Estado y legítimamente, ¿verdad?, vamos a seguir, ¿verdad?, soportando por más tiempo medidas como esta y una situación cada vez más dramática, cada vez más dolorosa para la población. ¿Cómo la inminente aprobación de la ley de regulación de agentes extranjeros modifica la agenda de la coalición nacional? No, no la modifica, no la modifica porque nuestra agenda es bien clara, ¿verdad?, es incidir en un cambio de la dictadura a la democracia, este, esto lo vemos nosotros, ¿verdad?, como reacciones ya en la etapa terminada, al final, el régimen está desesperado, está paranoico, está aislado, y entonces está reaccionando de esta forma, nos confirma que esto está por acabar, pero también nos confirma que en esta etapa terminal es peligroso, ¿verdad?, que hay muchos riesgos para los ciudadanos, pero estamos contra un pueblo valiente y una dirigencia en la coalición nacional decidida a continuar empujando su estrategia, este, que está muy clara, que es una estrategia que parte de defender la unidad que hemos logrado, que ha pretendido ser rota, que ha pretendido que fracase, hemos derrotado y seguiremos derrotando todos esos intentos de fraccionarnos, este, hemos, ha venido avanzando en la organización en todo el territorio nacional de forma clandestina, por ejemplo, hoy teníamos programado en este momento una reunión en el departamento de Carazo, este, llegaron y impidieron el ingreso, es decir, aquí estamos claro que el derecho de reunión, el derecho de organización está limitado, pero se cambió de local y, este, lograron reunirse en los caraseños, pues, en otro lugar con la dirigencia de la coalición nacional. Entonces nosotros seguimos, no alteramos, sabemos que como esta iniciativa van a surgir otras varias, pero es más de lo mismo. Entonces la estrategia es uno, este, organizarnos, unirnos para enfrentar este régimen, esta dictadura. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. ¡Gracias!